La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos en el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si pueden llenar un poquito más en las sillas Hay personas que no tienen sillas Si podemos hacer más espacio Para ellos, gracias Felices Pascuas Cristo ha resucitado Aleluya ¿Y ustedes? ¿Han resucitado? Ah bueno Por eso estamos acá Pero hoy es El domingo de la Pascua Hoy es el día Pero a mí es interesante Porque Es un día Normal Y era un día típico Era un día Regular Que cambió el mundo Y es la diferencia De tres días Entre el viernes santo Y el domingo de Pascua Que Dios destruyó El templo Y reconstruyó El templo En tres días La diferencia De tres días Para el Señor Es la diferencia Entre la muerte Y la vida Entonces Para nosotros Los cristianos Siempre hay Un nuevo día Una nueva posibilidad Una nueva posibilidad De la resurrección La resurrección Es La cosa más importante En toda nuestra fe Todas las escrituras Todos los sacramentos Todas las oraciones Que tenemos Como cristianos Como católicos Están dirigidos A esa realidad De la resurrección Que brilla Las oscuridades Eso no fue mi plan Usted Si La palabra Más importante Para los cristianos Es Resurrección Porque el Señor Vino Para traer La vida Donde hay muerte La luz Donde hay oscuridades La esperanza Donde hay duda La sanación Donde hay dolor Somos un pueblo De esperanza Somos El pueblo Del nuevo día Y el Señor Amanece Sobre cada uno De nosotros Pero de la misma vez Hemos experimentado El sabor De la muerte Del pecado Y vemos en el mundo Hay mucho mal Hay un ataque Esta semana pasada De los terroristas Cada semana Y hay muchos problemas En el mundo Pero hemos experimentado Lo mismo En nuestra vida En nuestro corazón Hemos pecado Y tocamos La puerta De la muerte Pero el mensaje De hoy Es que el reino De pecado Está terminando El reino De pecado El reino De la oscuridad Tiene un momento Pero no es La última palabra Y si has experimentado Y están O están Experimentando Un tiempo Difícil Sea Que la resurrección Es para ti Y el Señor Venga Para resucitar Los muertos Si están En la tumba El Señor Quiere resucitar Tu corazón Tu mente Tu espíritu Tu familia Tu trabajo Y también Los países Del mundo Todo el mundo El Señor Quiere resucitar Yo tuve El privilegio Ir A Israel A la Santa Tierra Y fuimos Con mis compañeros De clase En el seminario A la tumba Del Señor Y celebramos La misa En la tumba Del Señor Y yo tuve 15 segundos Enfrente de la piedra Donde hubo El cuerpo Del Señor Y para mí No pude Respirar Y mi corazón Estaba Muy rápido Y yo Abracé La piedra Y estaba Tan contento Y la paz Que me sentí En el corazón Y el alma Fue increíble Y el gozo Porque El Señor No estaba Ahí El Señor No está En la tumba Y nosotros No tenemos Que vivir En la tumba Podemos salir De la tumba De todas Las tumbas De nuestra vida De los pecados Que hemos cometido Los errores El pasado El futuro Todo Los problemas En el mundo No tenemos Que vivir En la tumba El Señor No está ahí Y nosotros Los cristianos No debemos Vivir En una tumba Debemos Vivir En la resurrección Pero Hay que creer Hay que creer En un nuevo día Un nuevo día De gracia Y de poder Del Señor Porque muchas veces Creemos Más En la muerte Y en el mal Y su poder Que en el poder Del Señor Pero si vivimos Más Y creemos Más En ese Aquel Mundo Estamos viviendo En una tumba Escucharon Al evangelio Hoy Fue un poquito Diferente Porque María Magdalena Fue A la tumba Para ver El cuerpo Y no estaba ahí Pero ella pensaba Que alguien Tomó el cuerpo Que el Señor Resucitó Y tampoco Pedro Él no lo Entendió Lo que pasó Solamente Juan El discípulo Que el Señor Amó Entendió Y creyó Que el Señor Estaba Resucitado Es una enseñanza Para nosotros Tenemos que Amar El Señor Conocer El Señor Pasar tiempo Con el Señor Vivir con Él Como Juan Hizo Por tres años Escuchando A sus enseñanzas Y con Un encuentro Cada día Y un encuentro Más Y un encuentro Más Y un encuentro Más De Cristo Él creyó En la posibilidad De la resurrección Ustedes creen En la resurrección Ustedes creen En tu resurrección Ustedes creen En la resurrección De toda tu familia De este país De sus países De origen ¿Por qué no vivimos Esa realidad? Hay que creer En la resurrección Y salir De la tumba Y salir De la tumba Elonda de la mastery De la De la tumba Todala de la De la tumba